bienvenidos a caballeros cinco soles estamos en nuestra sección conversando en el mitlán estamos ya nuestro capítulo número 5 el día de hoy tenemos a una escritora mexicana que nos viene a platicar un poco sobre su experiencia y también darnos algunos tips el día de hoy está con nosotros está sandra becerril cómo estás hola hola pues contenta de estar acá con ustedes el día de hoy es un gusto tenerte nuevamente en el canal como bien saben hicimos una entrevista llamada promesas digitales está ya en la descripción si quieren conocer más a nuestra invitada del día de hoy comenzando con este podcast cultural científico el día de hoy enfocado a la parte de la literatura de los escritos del cine de terror de todo este género muy interesante y también que genera muchas ventas vamos a comenzar con un tema que siempre ha dado mucha importancia a nuestros suscriptores que sería cómo puedo realizar yo mi primer escrito necesito tener ya cierto conocimiento o puedo comenzar lo escribir a los 10 12 años platícanos tu experiencia o tu opinión sobre ello bueno si a los 10 12 años ya tienen ganas de escribir es algo maravilloso o sea escriban escriban siempre lo que les recomiendo es que lean también hay muchos escritores que comienzan pero no les gusta leer pero es importantísimo leer por ahí estaba platicando ayer con un periodista que por cada página que se escribe pues hay que leer por lo menos unos cinco libros no hay que leer mucho del género que nos gusta hay que escribir de lo que nos gusta escribirla pensando que nosotros fuera nuestros propios lectores no que nos gustaría leer escribir un género que nos llene si lo que nos gusta es la comedia pues escribir algo así si lo que nos gusta entonces es la pues también o el terror o lo que sea pero que realmente podamos disfrutar la la escritura y el desarrollo y por supuesto entre más peque entre más más pronto empieces más pequeños después está mucho mejor pero también conozco gente que ha empezado a los 50 años y lo hace maravilloso pero también creo en la capacitación es importantísimo capacitarte para para poder escribir no tanto que vayan y estudien una licenciatura en letras porque eso no les va a servir tanto pero sí que desarrollen su capacidad creativa con cursos con talleres dependiendo mucho del género que quieran escribir si es novela si es guión lo que ustedes necesiten pero créanme que eso va a nutrir muchísimo sus letras va a nutrir su imaginación y por supuesto vamos a escribir mucho mejor nos puedes dar algunos tips o algunos lugares donde pueden encontrar cursos o algo para irse preparando para realizar tipo de este tipo de escritos bueno depende qué es lo que quieran estudiar primero si quieren estudiar cine por supuesto está el ccc y está el cuec está la facultad de cine entonces en estos lugares ustedes pueden estudiar la licenciatura en guión que pues es algo maravilloso y van a encontrar guionistas que ya ya tienen largometrajes y que ya tienen una gran trayectoria que los van a guiar como por el buen camino por supuesto en todas las yo creo que en todas las en todos los estados hay hay cursos de guión de literatura pero lo que les quiero pedir es que cuando ustedes entren algún curso o algún taller verifiquen que el tallerista o el maestro si tenga cosas publicadas o en este caso filmadas porque muchas veces la gente pues es un poco aprovechada no dice yo voy a dar un curso de guión porque tengo un cortometraje y está muy bien pero seguramente pueden encontrar a alguien que ya tenga muy largometrajes o que ya sea más reconocido con los cuentos con las novelas pasa exactamente lo mismo conozco gente que de pronto llega a mí me dice oye tal persona me quiso me dio un taller de narrativa y me dio todo mal pues sí porque ellos no han publicado nada no nada más sea un auto publicado entonces no tienen la experiencia de estar con un editorial con un corrector etcétera no entonces que estudien donde quieran hay ahorita muchísimas posibilidades de hacerlo en línea en escuelas talleres etcétera pero en librerías por ejemplo pero que sí verifiquen que el instructor sí es tal o sea si tiene una carrera que ustedes pueden checar si quieren ver a alguien de literatura pueden entrar a goodreads mucha gente no conoce esa página pero goodreads tiene todas las casi todos los libros que existen y todos los libros están verificados no entonces si les dice yo tengo 20 novelas a ver de verdad bueno entren a goodreads y chéquenlo si yo dicen yo tengo 20 películas pues entren a la página de mvb con el nombre de la persona y verifiquen ahí y entonces ahí se van a dar cuenta y los radioescuchas y suscriptores del día de hoy les acaban de dar un tipo muy interesante tienen un buscador específico para saber si realmente se dice lo que se publicó no así es es muy fácil decirlo no es muy fácil engañar al público pero si se puede verificar y más hoy en día no que casi todo es digital pues todos quieren realizar cursos y realmente algunos no están tan acreditados esa es la realidad continuando con el podcast viene otro tema que otro suscriptor nos mandó con mucha insistencia realmente él dice que tuvo problemas con cuestión del copy o sea que fue y trató con las grandes casas productoras de dar su escrito dar su guión y que le da mucho miedo que se lo roben que le tomen sus ideas como ves esa parte o sea si hay temor en esto en cuestión de que tú vayas a presentar tu escrito y tomen tus ideas y no te den regalías todo ese tipo de cosas sí por supuesto que sucede sucede todo el tiempo con los que creo que le ha pasado casi a todos los guionistas que conozco pero aquí hay varias cosas que deben de revisar antes de mandar su escrito primero que sea una casa productora lo mismo que les dije hace ratito de los directores y demás es una casa productora que de verdad produzca el género que ustedes quieren llevar es una casa productora que nada más hace comedias con omar chaparro y le llevan una película de terror gore no va a suceder no y su guión nada más va a quedar ahí atorado entonces en primer lugar siempre registren en el de autor sus textos o sea no manden un texto sin haberlo registrado en segundo lugar no manden el texto manden una sinopsis estructura en bien su sinopsis que sea lo suficientemente atractiva como para que los quieran llamar resalten el personaje el conflicto el final el género y una vez que tengan una buena sinopsis ya pueden enviarla y si a la casa productora le interesa leer su guión pues entonces ya se lo pedirá y entonces ustedes le pueden mandar un un discurso form una forma de un formato de como de confidencialidad en donde la casa productora está aceptando que recibió su escrito o en a lo mejor la casa productora y el editor por ejemplo está aceptando que recibió su escrito y ya con eso ustedes se pueden proteger mucho más pero conozco a muchos que dicen hay un le mando un millón a todo el mundo ese es un gravísimo error porque no sabes en dónde pueda terminar tu guión la verdad efectivamente también tenemos otro suscriptor que nos comenta sobre el mismo tema que nos menciona que él tuvo un problema de que él empezó un escrito pasaron unos meses y gente de su alrededor amistades por así llamarlo le copiaron el escrito entonces si no lo tienes ya verificado como bien comentas que no lo tienes ya patentado por así llamarlo pues no hay forma de recuperar ese tipo de escritos tú cómo ves esa parte la confianza que tú le abres a alguien que realmente crees que es tu amigo y le comentas tu escrito te ha tocado padecer esa parte o nunca has tenido ese problema sí claro me pasó me ha pasado varias veces de con todo y la experiencia y así me pasó por ejemplo que una vez estaba adaptando una novela me contrataron para adaptar una novela y el coautor a la mera hora como que ya después de que el guión sacó un par de premios me sacó por decirlo así del proyecto pero en este caso lo que tienes que hacer desde el principio pues es protegerte él estaba en el registro en el autor entonces no puedan utilizar la versión que yo había escrito que con la que se habían ganado los premios tienen que regresar la primera versión que era atrás antes de que me contrataran antes les dije mira y no hay problema ustedes ya me pagaron no pueden hacerlo pero no pueden usar mi escrito o sea la gente si tiene que saber que eres capaz y que tienes el conocimiento de meter una demanda si es necesario y defenderse no te voy a poner un ejemplo que es típico en el de tengo un libro que se llama desde tu infierno que después fui al cine y entonces en la película me doy cuenta que me habían robado los créditos que el director y el productor están como guionistas lo cual era como súper ilógico pues porque el libro era mío etcétera etcétera y hablé con ellos mil veces éramos amigos no tenían que entender no sucedió así fui a indautor levanté una denuncia en indautor me ayudaron porque además la gente piensa dice no yo no me quiero meter en broncas no no hagan eso de verdad ustedes no saben hasta dónde pueden llegar sus escritos fue un doctor gané todo esto y este fue el guión por el que estuve nominada al ariel por mejor guión adaptado imagínense si no hubiera peleado migrar mis créditos entonces cuando ustedes empiecen a crear si es que crean con alguien es decir alguna novela o lo que sea desde el inicio que quiera estipulado cuántos porcentajes de cada uno y registrar porque no saben no saben hasta dónde pueden llegar los proyectos totalmente de acuerdo esta es una historia ganadora y un final feliz pero hay muchos finales muy tristes y así que por favor gente que nos escucha el día de hoy traten de tener todo legal de tener todo escrito bien verificado porque la realidad es que puede llegar cualquier persona que tratar de robar lo que con esfuerzo estás tratando de realizar no es un grave problema en ello sandra platícanos un poquito sobre la cuestión de ya tener tu escrito ya empezar a trabajarlo por así decirlo es complicado darlo a conocer en redes sociales darlo a conocer tu proyecto ya como tal ya tratarlo de hacerlo ver al mundo o sea después de haberlo publicado si ya que ya lo tienes hecho y con qué avanzos avanzo con un libro avanzo con una película que es lo más importante para cuando ya tienes tu proyecto ya terminado que es lo que para ti en tu opinión es lo mejor para para darlo a conocer lo mejor es mandarlo no darlo a conocer lo mejor es mandarlo por ejemplo si tienes una novela mandarlo a las editoriales o mandarlo a los concursos ya después de que lo registrarse y lo mismo sucede con los guiones mandarlo a las productoras o a festivales en realidad darlo a conocer en redes no te va a servir de nada más que para que te plagien tu idea y o para que te la critiquen o para que te digan ay haz esto haz esto porque cada quien tiene haga su propia película en la cabeza y salga un frankenstein horrible entonces yo lo que les recomiendo es que se vayan directo con eso ya una vez que estén los libros ya físicamente con ustedes entonces si vayan y publiquenlo en todos lados sáquenle su página de facebook página de instagram pues se supone que si las editoriales si alguna editorial se fijó en su libro porque si sucede que no tengan prisa por publicar conozco gente que termina su primera novela y a los dos días ya está en amazon entonces con esa facilidad de no haberlo pasado por un corrector de estilo y demás o sea por algo existen todos estos procesos y les juro que si tienen paciencia va a haber una casa productora una una casa editorial que se va a fijar en su trabajo y eso tiene muchas ventajas porque porque ustedes no lo tienen que comercializar no tienen que mandarlo al mundo no no va a ir solo nada más ustedes no van a ir solos ustedes con sus libros o con sus películas al mundo sí entonces si hay que tener mucha paciencia de verdad les recomiendo tener paciencia efectivamente creo que realmente a veces dicen no pues ya por las prisas por muchas situaciones pero vas como desprotegido no vas con tantos problemas y no tienes alguien detrás que te ayude que conozca más el medio en ese aspecto otra de las situaciones que nos comentan los suscriptores es que es más recomendable cuando tienes una historia comenzar con un libro por ejemplo una novela o irte directo a una película si tienes el presupuesto obviamente hay de presupuestos a presupuestos ha mencionado mucho las películas que se pueden realizar ahora con teléfonos nuevos inteligentes cómo ves ese aspecto depende del conocimiento que tengas o sea si quieres hacer una película y no sabes nada de cómo hacer una película así te va a quedar no importa que lo saques con un celular o que tengas millones de pesos la gente piensa que con 10 mil pesos va a ser una película y eso no sucede o sea puede que la puedan subir a a lo mejor la van a subir a youtube o se la van a enseñar en redes sociales a sus amigos y ahí acabó pero la realidad es que depende mucho del conocimiento que tengan si ustedes tienen una historia lo primero es analizar la historia para qué da la historia ah esta historia es muy visual ok entonces voy a escribir el guión me voy a estudiar guión voy a saber cómo hacer guión y no me voy a echar todo lo de mi película no voy a hacer Orson Welles no voy a dirigir, producir, actuar entonces eso es un terrible error me voy a rodear de profesionales que me apoyen si es mi primer trabajo para que salga lo mejor posible y voy a seguir las rutas adecuadas para que mi película de verdad se pueda ver en streaming de verdad se pueda ver en el cine hay rutas para eso y por eso se necesita paciencia hay muchos daños si da para una novela ¿por qué? porque es mucho más el personaje es mucho más este no sé, sus pensamientos lo llevan a su interior y es diferente y es algo que no se puede ver en pantalla pero que en novela se puede desarrollar mucho mejor bueno, escribo una novela termino de escribir mi novela la mando a concursos la meto a editoriales, a dictamen y también tengo paciencia porque hay dictamenes que pueden durar hasta un año y me voy a acercar de la manera adecuada a los editores es decir, no voy a agarrar y mandarles una novela y esperar que lo lea el editor de Alfaguara tampoco va a suceder hay medios para acercarse a ellos por eso existen los concursos averiguar exactamente con quién tengo que hablar para que le llegue y además para todo escribir una buena sin tener una buena presentación y demás entonces depende mucho del conocimiento que tengas para poder sacar adelante el proyecto efectivamente el conocimiento es poder, dirían por ahí así es retomando el podcast vamos a una sección muy interesante en la que nos comentan la cuestión de estilos sabemos que hay diferentes estilos para narrar, para escribir ¿cuál fue tu estilo? ¿cuál es el que consideras tu estilo? pues mi estilo ha ido cambiando desde el principio yo creo que te lo tienes que ir encontrando conforme escribes más y más y más y además se va afinando y vas encontrando una voz propia porque la verdad es que al principio a todos nos sucede que pues agarramos estilos de diferentes escritores que hemos estado leyendo es inevitable entonces de pronto a lo mejor al principio escribía mucho por ejemplo mi primera novela es mucho más de fantasía y tenía cierto miedo de poner algunas situaciones dentro de la historia que ahora pues en realidad no me importa y escribo todo lo que se me da la gana creo que mi estilo suele ser según lo que me han dicho suele ser como muy directo o sea los personajes son muy directos las cosas las digo como son pero también tienen muchos momentos de introspección en donde en donde nos ayuda a conocer mejor a los personajes para podernos identificar con ellos sin importar el género que esté desarrollando entonces creo que pues ese es mi estilo él otra vez igual un lector me decía pues es que leí tu nueva novela y luego luego supe que era tuya desde la primera ocasión porque empiezo con una reflexión sobre el tema en particular o sea me gusta meterlos de inmediato al tema y saber cuál es el tema si el tema no estoy diciendo el género el género puede ser terror thriller, novela negra lo que sea pero si el tema es la violencia intrafamiliar o si el tema es el bullying o es el amor entonces me gusta iniciar con ese tema tal cual para poder meter al lector y que ya no se salga de ahí excelente creo que estas particularidades son impresionantes en cuestión de que vas aprendiendo tu estilo como va pasando los años y como un cirujano o sea vas cambiando vas modificando como va pasando el tiempo ¿no? sí sí lo tienes que hacer en ese aspecto también nos comentan mucho algo que es para mucha gente los lectores es muy conocido les agrada lo que es la manga japonesa todo ese estilo háblanos un poquito sobre ese aspecto porque de ahí han salido series han salido películas ¿a ti te gusta ese género de la escritura o no te gusta? ¿cómo ves ese aspecto? pues lo conozco o sea lo que te puedo decir es que lo conozco lo conozco por lo mismo que te decía hace ratito que me gusta investigar todo lo nuevo que está saliendo y demás entonces lo conozco y se me hace muy interesante porque es una forma primero era una forma de acercarnos a esa cultura y la forma que ellos tenían de ver el mundo ¿no? y resulta que es algo muy universal porque también lo podemos entender aquí o en Estados Unidos o donde sea que caiga ¿no? entonces pues todo es válido o sea todo es válido hay un público para todo es lo que te puedo decir que hay un público para todo y que si les gusta si les gusta este tipo de este género ¿no? la manga pues que lo desarrollen también ¿no? es más hay talleres y todo donde desarrollan mangas porque también tiene su chiste ¿no? tiene su estilo también su calidad obviamente también hay que buscar gente con credenciales en ello ¿no? como bien nos comentaste al principio del podcast porque la realidad es que cualquiera te dice yo te enseño y resulta que no ¿verdad? exacto sí 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 ahora vamos a una parte interesante en la que sabemos que tú has logrado ir a muchos premios a muchos logros en Europa en otras partes del mundo platícanos tu experiencia en ello ¿ha sido complicado? ¿fue de pasar mucho tiempo? ¿cómo fue ese aspecto? bueno tengo 25 años de carrera entonces no fue al primer momento ¿eh? o sea no fue que yo dijera ay quiero que mis libros se publiquen en todos lados y ya o sea o mis películas las vean en todos lados y ya para esto necesité encontrar temas universales necesité que pasaran como 10 novelas antes de que las primeras serían publicadas en España o sea sí ha sido todo un proceso que es muy disfrutable por supuesto sí claro digo yo lo he disfrutado cada paso cada paso lo he disfrutado mucho cada fracaso y cada éxito también lo he disfrutado y he aprendido de ello que creo que es algo muy importante pero creo que todavía es más importante no dejarse llevar por todo eso o sea está muy padre andar por todo el mundo pero primero tienes que ser conocido en tu país para que se puedan fijar en ti lo malo de México es que muchas veces lo que te ayuda es ser conocido en el extranjero para que te conozcan aquí entonces lo que hice fue mandar a concursos extranjeros y publiqué primero allá en efecto pero tuvo que pasar mucho tiempo y ya después publiqué acá y en Estados Unidos me sucedió algo parecido mucha gente piensa que por ejemplo Nightmare Cinema es como mi primera película pero no es cierto ya tenía 15 películas escritas y producidas antes de hacer Nightmare Cinema lo que pasa es que somos muy malinchistas ese es el problema pero bueno Nightmare Cinema me abrió la puerta a todos lados a Japón a Hungría a donde tú quieras estuvo en todos lados menos en México es lo complicado lo que se da mucho que dicen aquí la psicología del mexicano como bien comentan en varios libros es complicado cómo te ve la perspectiva en otras partes del mundo y cómo te ve el mexicano como bien tú nos comentas llega una producción de otro lado y viene un mexicano ah pues sí sí es bueno pero tratas de hacerlo aquí en México y dicen ah pues quién sabe si funcione ese aspecto no ha cambiado con los años tristemente y la realidad es que coméntanos tu experiencia en ese aspecto cómo nos ve la gente a los mexicanos que se dedican a escritos novelas películas y cómo nos ven aquí en México los mismos mexicanos mira por ejemplo en el caso de la literatura conozco muchos editores de otros países y todo que ellos piensan que los mexicanos y los latinoamericanos tenemos mucha calidad en nuestros escritos y conocen muy bien a los escritores mexicanos a Juan Rulfo Octavio Paz incluso Elena Garro etcétera o sea en el cine sucede lo mismo con la época de oro del cine mexicano así pasó o sea por eso es la época de oro porque los temas que se trataban porque había divas porque los mexicanos consumíamos lo nuestro y por lo tanto los otros países nos veían con ojos diferentes sigue sucediendo o sea yo conozco muchos festivales de cine y literatura en donde me va muy bien a las obras mexicanas muy bien porque tienen mucha calidad pero en México no sucede así otra vez o sea a veces es complicado que el mexicano lea al mexicano o que veamos las películas porque ya tenemos una concepción de lo que creemos que va a pasar con eso ¿no? y pues ¿qué te digo? hay que cambiar hay que cambiar eso desde casa ¿no? digo ya cuando es grande es más complicado pero pero sí hay que cambiar hay que cambiar toda esa visión ¿en esa parte tú crees que falta más difusión en México como tenemos la Feria del Libro algunos festivales como el de Michoacán ¿crees que le falta más cómo decirlo más proyección en México al talento mexicano? bueno te voy a decir México es el país que más tiene festivales en el mundo no hay otro no hay otro país que tenga más festivales de cine o de literatura todos los días te puedo asegurar que ahorita que estamos hablando se llevan a cabo dos o tres festivales en varios lugares al mismo tiempo ¿no? de cine sucede exactamente lo mismo entonces o sea los espacios sí los hay pero hay que acudir a esos espacios para que puedan seguir sobreviviendo y difundiendo las obras ¿no? ahora lo que sucede también es que somos los mismos los que vamos a todos los festivales ¿no? o sea por eso nos conocemos en terror por ejemplo pues creo que todos en el cine de terror nos conocemos todos los guionistas y los directores y andamos en los mismos festivales no es que no haya más ¿no? pero creo que hay que pensar un poco más en grande que hacer una película una película con el celular ¿no? lo que te decía hace ratito todo tiene que ver con la paciencia y así también lo de literatura sucede lo mismo hay nuevas voces que está muy padre conocer y todo pero la realidad es que te pierdes en el mundo de la literatura de tantos libros millones y millones de libros que encuentras que te vienen abajo y el tuyo está hasta atrás ¿no? entonces ¿qué es lo que hace que tus libros o tus películas sobresalgan? o sea ahí es donde entra la originalidad de cada una de las obras también efectivamente es complejo ¿no? pero es ahora sí que el marketing global que hay ¿no? o sea tú eres el primero en llegar en una fila que ya hay muchos ¿no? entonces tienes que esperar para ir subiendo y subiendo y subiendo y ahora sí que tocando piedra en cualquier lugar es así de complicado pero coméntanos un poquito más la perspectiva en cuestión de nos comentas bien que en México son los que tienen mayores festivales entonces ¿cuál es el problema aquí? ¿ya ahí tenemos una sobrepoblación de escritores o tenemos algún fallo en nuestro sistema que no da que el talento mexicano se sienta talento mexicano en México porque pues como bien comentas no quieren ver las películas de acá prefieren ver las extranjeras ¿cómo ves ese aspecto? creo que hay una sobrepoblación de escritores y de cineastas emergentes que no han estudiado lo que tienen que estudiar y que creen que es muy sencillo sacar una historia pero aquí la cuestión es que lo que no están viendo es que hay millones de personas haciendo exactamente lo mismo que ellos están haciendo entonces se crea esta sobrepoblación de que todo el mundo es escritor de pronto en la pandemia hay millones de grupos en Facebook que te dicen cómo escribir entre comillas todos se dan consejos sin haber publicado sin leer sin haber estudiado y siguen esos consejos entonces se hace una cadena de malos hábitos en donde no salen libros con la misma calidad que salían antes por supuesto las editoriales siguen ganando ¿por qué? pues porque tienen algún producto mucho más cuidado ¿no? lo mismo sucede con el cine últimamente todo el mundo cree que puede ser cineasta está muy padre qué bueno digo a mí me da muchísimo gusto pero sí hay que estudiar para sobresalir de todos de todo ese montón porque de verdad ahora sí es una montaña de personas que están haciendo exactamente lo mismo con las mismas ideas y todo entonces la complejidad y también pues la sobrepoblación como bien comentamos es es lo lo que causa todo este enigma aquí en México pasando al siguiente tema del podcast del día de hoy nos comentan algunos suscriptores también sobre el cuestión de cambiar de género o sea supongamos una persona que comienza en amor y luego se va a terror ¿tú lo crees recomendable? puedes explorar todos los géneros mira yo te puedo decir que empecé escribiendo fantasía siempre más oscura pero escribiendo fantasía y ahora escribo más terror pero en ese proceso he escrito también dos comedias dos dramas por ejemplo de series para Televisa un musical una religiosa una película religiosa que me encanta como quedó además se llama Santiago Apóstol ustedes la pueden buscar he escrito libro fui durante 15 años editora de una revista que se llama Salud Hoy entonces escribí 500 artículos de salud es decir aquí yo creo que el chiste es escribir escribir mucho todo el tiempo sin importar el género y por supuesto si vas a saltar de género en género puede pasar pero aquí tienes que disfrutarlo y tienes que conocer las reglas de todos los géneros que estás escribiendo lo que sí es verdad es que la gente más exitosa dentro del medio que yo conozco son los que se han especializado en un género comedia por ejemplo el pato Sainz que escribieron nosotros los nobles y que sigue haciendo comedia gente que hace terror no sé como Rigoberto Castañeda que hizo kilómetro 31 y ahora sigue haciendo terror y la gente ya sabe que hace terror Emilio Portes etcétera entonces sí la gente que más exitosa que conozco son los que se han especializado en un género pero eso no quiere decir que no hagamos otros géneros ellos también les ha tocado hacer otros géneros entonces sí especialícense en uno pero conozcan todos excelente llegamos a una parte del podcast que es compleja y también una de las más complicadas habla de los bloqueos los bloqueos mentales que le dan a los escritores cómo salir de ello tú has vivido esa parte platícanos tu experiencia por favor no he vivido bloqueos como tales así de que no sepa qué hacer con el ojo en blanco como dicen pero sí ha llegado momentos en todas mis historias llega un punto cerca de la mitad de la historia en donde es como subir una montaña y ya vas a la mitad y ya estás cansado y piensas híjole todavía me falta muchísimo para llegar a ese clímax muchísimo vale la pena continuar escribiendo esto por lo general vale la pena y le continúo algunas ocasiones lo he dejado ha habido algunas novelas y guiones que se han quedado a la mitad y me doy cuenta que no no quiero continuar por cualquier razón entonces lo que ha sucedido en esas ocasiones que de pronto se vuelve un poco más tediosa la escritura es cuando están en desarrollo lo que me ayuda es investigar mucho leer mucho sobre el género ver películas distraerme salir tomarme un café escribir otras cosas y dejarlo descansando un rato a lo mejor si estoy escribiendo una novela me voy y me enfoco en guión o viceversa e investigar 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 o sea eso siempre me va a ayudar mucho si el tema del que estoy escribiendo te digo no el género sino el tema que estoy escribiendo supongamos es la tecnología entonces me pongo a investigar todo lo de tecnología que no sé y siempre va a haber mil cosas que me van a inspirar excelente para concluir el podcast del día de hoy nos gustaría que nos dejaras por lo menos tres tips a la gente que quiere comenzar en este medio que quieren no sé estudiar cine estudiar algo relacionado a la escritura platícanos que es lo que tú les recomendarías o sea la Sandra pequeña que hubiera querido saber para que no hubiera pasado ciertas cosas bueno primero tener paciencia no se adelanten en querer publicar ya ya lo primero que tengan o sea tengan mucha paciencia para eso o para producir sus cosas el segundo lugar es que estudien de verdad especialícense estudien tomen cursos tomen talleres con gente experta y de eso les va a abrir mucho el mundo y lo tercero es que confíen en ustedes si ustedes tienen el instinto de escribir y creen que esa idea es muy buena desarrollarla lo mejor posible desarrollarla desde diferentes puntos de vista y creer en ella de verdad tienen que creer en ustedes y tienen que creer en su idea como nadie muchísimas gracias así vamos a concluir el podcast del día de hoy Sandra platícanos en qué redes te podemos encontrar claro que sí estoy en Sandra Beceria la escritora en Facebook ahí voy subiendo todas las novedades de las películas y de los libros que van publicándome o produciendo los festivales donde voy a presentarme ahora sí en persona y demás o me pueden encontrar en Instagram en Twitter y también en Facebook con el hashtag escritora serial excelente por favor queridos suscriptores agradecemos mucho que sigan a nuestra invitada del día de hoy y también si no están suscritos a Caballeros 5 Soles aparecerán las redes en pantalla tenemos contenido geek cultural y deportivo manejamos muchas redes incluyendo Spotify y YouTube para este podcast conversando en el Mictlán capítulo 5 agradecemos mucho tu presencia Sandra estamos para un nuevo programa un nuevo capítulo para la siguiente semana agradecemos mucho su preferencia nos vemos en el próximo capítulo bye bye